¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la señal Ciencia y Misterios. Estamos comenzando con la emisión central número 106 en nuestro canal de YouTube. Muy bien, tema central e inicio ya presentado. Estamos en directo con Carlos Alberto Yurchuk y Mario Luis Martín. Bienvenidos. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás a la señal Ciencia y Misterios? ¿Qué tal, Fernando? Qué alegría, qué placer estar nuevamente compartiendo una noche de charlas, de historias, como aquella que hicimos alguna vez con un fogón virtual que la verdad me encantó. ¿Te acordás del fogón virtual que teníamos las llamas acá en la pantalla? Sí, sí. Un día vamos a hacer una pero con un fogón real. Vamos a hacer un fuego. Nos tenemos que juntar en La Plata y hacer una transmisión en vivo con un fogón real. Sí, sí, sí. La casa está abierta para eso. Así que cuando quieras hacer. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, bienvenido y muy buenas noches, señor Mario Luis Conejo Rojo Martín. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Hola, Fernando. Bienvenido, Carlos Alberto Yurchuk. Vamos a comenzar con algo que a mí me parece que es fundamental, ¿no? Tenerlo bien fresco desde el principio. Y es este audio del que te hablaba. Un audio que ya les envié, que ya lo escucharon, tanto Fortu como Carlos Alberto Yurchuk. Y que, a ver, parece no ser el gran evento en un principio. O a priori no parece conjugar muchos datos. Pero sí es algo que me parece súper interesante y súper curioso. Lo que le sucede a Valentina y a su papá cuando él de pronto ve una estrella fugaz, ella ve algo totalmente diferente. Y encaja muy, pero muy bien, encaja muy, pero muy bien con un objeto volador no identificado hecho y derecho. Estamos en la emisión central número 106 de la Señal de Ciencias y Misterios. Vamos a escuchar a Valentina y regresamos en apenas un minuto y medio para ya meternos con todo esta noche en la noche de las historias de objetos voladores no identificados. Valen, ¿vos me podés contar lo que viste en el cielo hace un ratito? Sí. Decime, ¿cómo era lo que viste? Había dos estrellitas o no sé qué eran. Una se fue para un costado, tocó otra estrella y la otra estrella se fue para el otro costado. La primera estrella, el primero estaba bien luminosa y después como que se metió en una cosa y no se vio más. Qué bueno, como una especie de puerta, como un portal. Bueno, esto sucedió segundos después que enseguida yo había visto lo que a mí me parecía una estrella fugaz y enseguida ella pudo ver en la misma zona, pudo ver eso. La verdad que es increíble. Muy bien, ese era el audio que nos enviaba Santiago, que nos enviaba Valentina, donde ellos ven dos cosas totalmente diferentes, Carlos, y esto es súper interesante, ¿no? Mientras el papá de Valentina ve una estrella fugaz, ella ve una serie de luces que hacen unos movimientos y que luego es como que se esconden dentro de algo que el padre lo resume como una puerta, ¿no? Como algo donde estas luminarias que hacen unos movimientos extraños en el aire terminan reuniéndose en un lugar o vienen cerradas o pasando quizás a otro lado. Historias, ¿no? Historias de las que hemos escuchado cantidades y que por supuesto nos hablen las puertas de la imaginación, pero que también nos recuerdan a esa primera infancia donde absolutamente todo era motivación respecto a estos temas, ¿no es cierto, Carlos? Sí, mirá, la verdad me encantó que hayas comenzado con, bueno, con el caso de Valentina, que hayas comenzado con un caso de protagonista de un niño o una niña en este caso, porque cuando se habla de testigo calificado, los pilotos y demás, los astronautas, generalmente a los niños no se los encuadra en ningún tipo de testigo, digamos, ¿no? Es verdad. Es como que los dejan por de lado los testimonios de los niños, bueno, sí, porque generalmente se relacionan un testimonio de un niño con algo de su imaginación, que algo que inventó y demás. La verdad es que hay muchos casos, inclusive casos muy importantes, donde los protagonistas son niños, ¿no? Estamos hablando de niños de 15 años, de 12 años, bueno, de hecho, Juan Oscar Pérez tenía 12 años cuando tuvo su experiencia. Exacto. Así que, es más, yo creo que los casos de niños, donde los protagonistas son niños, merecería un capítulo aparte dentro de la unilogía, e incluso algún día habré que abordar ese tipo de casos, digamos, ¿no? Tal cual. Y me vino a la mente algo, dos cosas que quiero mencionar cortita. Primero que este caso para Valentina, como para muchos niños que tuvieron una experiencia similar, es una puerta de entrada al mundo, al misterio. O sea, es una puerta de entrada a abrir los ojos, a ver que el mundo no es tan simple o tan... tanto como uno, como la gente, como los mayores lo describen. Tan reduccionista, ¿no? Claro, el mundo tiene sus pequeñas sorpresas que con el solo hecho de levantar los ojos al cielo, por ahí uno las descubre. Entonces, me alegro que haya tenido una experiencia tan pequeña porque eso le abre mucho la mente y seguramente va a ser el puntapié inicial para grandes cosas en el futuro para esta persona, para Valentina. Y lo segundo que quería mencionar, hablando de niños, recuerdo una charla que una vez tuve con el investigador chileno ya fallecido, Alfun Dumont, allá en Río Cuarto, estábamos en un congreso en Río Cuarto, compartíamos habitaciones de hotel, me acuerdo, noche de tormenta, lluvia, teníamos la ventana abierta porque hacía calor a pesar de la tormenta, y en esa noche tan mágica, de ese ambiente tan mágico de tormenta, empezamos a hablar de historias de ovnis, de casos de ovnis. Más que nada hablaba Jorge Anfrun y yo lo escuchaba, ¿no? Sí. Y una vez en esa charla, en esa charla que tuvimos, me dijo, fíjate, Carlos, que no hay casos, esto es lo que me decía, no hay casos de encuentros cercanos del tercer tipo, donde del lado de estos seres haya niños, ¿está? Los testigos observan a estos seres, pero como seres adultos. Por más que de estatura sean pequeños, como los grises, que son pequeños de estatura, pero no dan la apariencia de niños. Es decir, ¿por qué, me decía él, por qué el fenómeno ovni, o en el fenómeno ovni, o en los platos voladores, no bajan niños? Esto lo tiro así para que después se abra el debate, si se quiere, porque seguramente van a empezar a recordar, sí, tal caso, había, el testigo habla de un ser pequeño, pero hay que ver si ese ser pequeño se podría relacionar con un niño humano, o sea, con lo que sería un niño humano, o no. Bueno, pero además también están estos casos de chicos que narran, ahora no recuerdo bien cómo era el caso, realmente no lo recuerdo, no tengo el dato acá, pero me encantaría tenerlo, pero hay un caso en España, que los casos quizás en otros países no los tenemos tan frescos, y seguramente algún español me va a ayudar esta noche para recordar los datos del caso, pero hay un caso en España, de hecho creo que es en los años 40 o en los años 30, en el que un pastorcito se encuentra con unos chicos que estaban jugando, unos niños que estaban jugando en la zona donde él estaba trabajando, ayudando a su familia, y estos niños jugaban con algo que volaba parecido a una tinaja, y creo que se llamaba Pedro el niño, pero no estoy muy seguro, el tema es que él los describía como niños, como que estos niños jugaban, y que incluso de alguna manera habían tenido una conexión con él en estos juegos, y no recuerdo si le había dado miedo o no, pero bueno, el niño los había identificado como niños, por altura, pero también por actitud, algo que no deja de ser también tan bizarro como los mismos eventos del misterio, ¿no? No, sí, sí, por eso es interesante por ahí usmear en casos así perdidos, a ver si hay alguno que lo que ve el testigo se pueda relacionar con un niño, digamos, ¿no? Tal cual. Debe haber, seguramente, yo no recuerdo. Y vos de chico, vamos a empezar así, vamos a empezar, Liviano, vos de chico viste algo que te marcó, Carlos? No tuve amigos imaginarios, viste que muchos niños tienen amigos imaginarios. Sí, es verdad, no, yo tampoco. Debe ser que nunca fui muy sociable, digamos, ya de chico, no. Y amigos imaginarios tenías. Somos dos. Pero sí, bueno, como siempre cuento, quizás mi puerta de entrada al mundo, al misterio, más allá de los libros, ¿no? Porque sí, en mi casa había muchos libros, porque a mi hermano mayor le gustaban todo este tema del misterio y compraba libros sobre eso, así que yo por libros sí. Pero sí, como hecho, lo que cuento siempre es aquella llamada telefónica que tuve a los 10 años, más o menos, estando en casa, suena el teléfono, estaba solo en casa, suena el teléfono, y cuando atiendo es una voz metálica que repetía una frase en un idioma que no era castellano. ¿A vos también te pasó? Sí, sí, sí. Ah, bueno, no, no está preparado, ¿eh? No está preparado. A mí me pasó exactamente lo mismo, Carlos. Ah, bueno. Pero exactamente lo mismo, y tendría 10, 11 años, más 12, ponele como mucho. Para, seguíme contando, a ver si es lo mismo. La historia después estoy con... Porque, de hecho, le pasó a mucha gente, porque después me enteré que le pasó a otro. Era una voz metálica de una persona que yo, por ejemplo, a mí, yo lo escuché como que hablaba muy rápido y no le llegaba a entender lo que decía. Y después es como que bajó la velocidad y se entendía, pero no le entendía en qué idioma hablaba. O sea, que era lo mismo que nada. Y sonaba como si estuviera hablando dentro de un, no sé, dentro de un caño gigante, porque era como la voz de Darth Vader, muy distorsionada, ¿no? Algo muy extraño. Bueno, estaba lo que yo escuché, era metálica, se escuchaba como un ruido blanco de fondo, digamos. Ajá. Un tipo, para que entiendan, un tipo fritura de fondo, un ruido así. Fritura, sí. Pero de fondo, digamos. Sí se destacaba la voz metálica, que repetía una frase una y otra vez, en un idioma que yo en ese momento no entendía. Para hacer la corta, en un momento, ahora han pasado a ponerle un minuto, yo decía, hola, hola, o sea... Claro, sí, hola, sí, hola. Esto seguía repitiendo lo mismo. Así que, bueno, llegaba, pasó un minuto, más o menos, corto, y cuando corto me arrepiento, ¿viste? Esas cosas que me voy a hacer medio de caliente, decir, bueno, corto... A ver, bueno. Y después me arrepentí enseguida, levanto y ya se había cortado la llamada. Y, bueno, no, yo esperaba que volviese a llamar, pero bueno, no llamó nunca más. Y quedó la historia ahí y nunca se la contó a nadie. Hasta que un día, cuando tenía la página, el programa invisible, alguna vez la escribí, a partir de ahí me empezó a escribir gente que ha tenido experiencias más o menos similares, con llamadas, con voces, o sea, telefónicas, o directamente en la mente, a la noche. Ajá. Y después, una vez, en el programa de Joaquín Abenza, de nuestro amigo Joaquín Abenza, el último peldaño, pasaron en un programa la grabación de una llamada telefónica de un supuesto humita. Para los que no están en el tema, bueno, el tema humo es uno de los temas más controvertidos dentro del tema ovni. Sí, ya lo creo. Y, bueno, supuestamente un humita había llamado a una persona de España y esta persona lo había grabado. Ajá. Y pasaron la grabación al aire, digamos, ¿no? Y era muy similar, por eso me hizo acordar enseguida lo que viví yo, porque era muy similar, si bien la voz de la grabación era más gangosa que metálica, pero era muy similar a lo que yo había escuchado. Así que yo siempre digo que esa llamada, no sé de dónde habrá venido, siempre tengo la ilusión de que esa llamada haya sido de algún extraterrestre, de algún humita, de algún... O que te vuelvan a llamar. O que me vuelvan a llamar. Y siempre tengo la ilusión que esa llamada fue inconscientemente el puntapié inicial para entrar, como decíamos antes, a esta puerta de entrada al mundo de los ovnis, los misterios y las cosas. Mira, haciendo memoria, haciendo memoria, Carlos, en uno de los libros del fantástico John Keel, no me acuerdo en cuál, porque me los leí todos, pero él describe justamente... Porque, ¿te acordás que él tenía un tema con las llamadas telefónicas, no? Él siempre estaba como que le intervenían las líneas o que escuchaba cosas raras, pero a él le van con un caso de una mujer, lo narra así muy por arriba, que había levantado el teléfono y había escuchado una voz que decía ¿Hablo con el planeta Tierra? ¿Hablo con el planeta Tierra? Hola. ¿Hablo con el planeta Tierra? Y repetía todo el tiempo lo mismo, no importaba lo que le dijese la mujer. Quizás era un bromista, es lo mismo que dice Keel, ¿no? Pero compartía este tema de que la voz era metálica y que había un sonido de fondo, como un sonido radiactivo, de fritura, un sonido de ruido blanco, ¿no? Un shhh o una serie de chasquidos que denotaban una dificultad muy grande para esa comunicación. Así que, ¿quién sabe? Quizás era una comunicación realmente de otro lado. Lo que sí es muy interesante, es muy pintoresco y, claro, forma parte de todo esto que no podemos explicar porque ni siquiera tenemos idea de dónde viene, ¿no? Pero que de alguna manera conecta muchas veces con el fenómeno OVNI. Parece que es algo muy importante. Lo que la gente piensa del fenómeno OVNI, hoy, ¿sí? Año 2018, ya llegando al 2019, Carlos, sigue ganando por goleada la hipótesis extraterrestre. Esto no es poco. Y es un clásico, es una hipótesis clásica que por mucho tiempo va a estar liderando, digamos, las encuestas, las encuestas de opinión. Sí. Yo creo que lo interesante dentro de la ufología de los últimos 20 años es que, por lo menos en el ámbito ufológico, en el ámbito, digamos, de los llamados investigadores y demás, se están buscando nuevas opciones para explicar el llamado fenómeno OVNI. Tal cual. Hasta la década, hasta antes del 2000, digamos, obviamente, la hipótesis extraterrestre, la hipótesis de tuercas y tornillos, que se dice normalmente, digamos, la nave extraterrestre que baja a la Tierra y demás, que era la reina. Y había dos o tres hipótesis secundarias, viajeros del tiempo y demás, pero la que era abarcatoria era extraterrestre. Y cuando alguien intentaba imponer o proponer otra hipótesis un poco más revolucionaria, era bastante criticado. Bueno, Juana Severa lo sabe muy bien, cuando ya, bueno, lo contó mil veces con su grupo SIFO, cuando estaba en el grupo SIFO, con Berlán y demás, me recuerdo a fines de la década del 90, que proponían hipótesis, la hipótesis DAT, bueno, que él la va a explicar en su momento, ya la explicó de hecho en tu programa, era muy revolucionario, digamos, no se entendía. ¿Qué te parece? Y si no lo entendés, lo criticaban porque no lo entendías, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, en los últimos años, yo diría de los 20 años para atrás o de 15 años para adelante, creo que hubo, hay un cambio en la mentalidad y hay una apertura a nuevas hipótesis. Y por eso tenemos un Caravaca que te propone, ay, no me acuerdo de que se me olvidó el nombre. La teoría de la distorsión. La teoría de la distorsión. Bueno, vos lo escuchás a Acevedo ahora o Berlán, y la verdad, por lo menos en lo personal, me interesa escucharlo. No estoy diciendo con esto que ellos tengan razón, que la hipótesis de ellos es la correcta. Lo que quiero destacar es la apertura para proponer nuevos puntos de vista, nuevos caminos, nuevas formas de ver el fenómeno. No sé si algún día vamos a descubrir la verdad, cuál de todos tener razón. Por ahí termina siendo simplemente extraterrestre, como pensábamos en un principio. Pero, mientras tanto, está bueno proponerse buscar otras vías, otro punto de vista. O como diría la famosa película de la teoría de los poetas muertos, cuando crees estar seguro de algo, observalo de otro punto de vista. Entonces, subirnos al escritorio y ver las cosas desde otro punto de vista. A ver si, viéndolo desde diferentes perspectivas, podemos encontrar algún dato que no estábamos observando. Si les parece, Mario Luis Martín, Fortu, Carlos Alberto Yurchuk, vamos a ir con una de las historias de esta noche. En realidad son varias, porque este periodista rionegrino, Ángel Ruiz, me narró por lo menos tres encuentros con objetos voladores no identificados en esta provincia patagónica argentina. Así que, si nos faltaban casos patagónicos de ovnis, los tenemos ahora aquí, en la Señal de Ciencias y Misterios. Esto no lo viste nunca. Esto es algo que incluso tiene más testigos, que probablemente los conseguimos para la semana que viene. Sobre todo el caso del puente, que ya lo vas a escuchar ahora, pero que es súper interesante. Ángel Ruiz, narrándote sus experiencias de objetos voladores no identificados, y que también sirve como para que vos te animes a narrar tus experiencias en este mes, todo diciembre, en este mes del fenómeno ovni en la Señal de Ciencias y Misterios. Lo vemos y lo escuchamos a Ángel, y seguimos luego con Carlos Alberto Yurchuk y Mario Luis Martín en esta emisión central número 106 de la Señal de Ciencias y Misterios. Sí, vi otro objeto grande. Estaba justamente con Javier... Luis Correa, Luis Correa es el hermano de Javier Correa que fue a las Olimpiadas representando a la Argentina en Canotaje, mucha gente lo debe recordar. Estaba con el hermano de él, yendo a comprar algo de Patagones a Viedma, cruzando el puente. Desde Carmen de Patagones a Viedma. Abajo pasa el Río Negro, propiamente dicho. Y veníamos caminando por el puente cuando vemos... Yo voy diciendo estas cosas porque tenía testigos, porque hay muchas cosas que he visto y no tengo quienes mandar y preguntarles si fueron o no. Bueno, cuestión que miramos para el lado del este, y venía arriba al Río en la misma, como haciendo el mismo curso al Río, una bola de... Era como una... A ver, ¿cómo te explico? Una bola de fuego, que no era fuego. Yo la sensación que me dio una vez que la tuve arriba, era una bola de oro. El color era exactamente como el oro. Y la... Era inmensa, era inmensa porque cuando estaba muy baja, o venía muy bajo, y los otros globos que yo he visto estaban muy lejos, o este era... Era inmenso, porque venía a la... Utilizando el ancho del río. El ancho del río. El ancho del río, y la altura... O sea, estaba arriba nuestro. Llevo un momento, que llegó un momento que lo vimos venir, y arriba nuestro. Lo increíble, es que en el puente está la policía caminera, siempre hay autos. Sí. Los únicos que lo vimos como nosotros. O sea, no hizo nada de ruido. Semejante cosa, no hizo ni cero ruido. Paró arriba nuestro, y lo que sí le vi, es como que largaba, como de un destello, como si fuera ese oro mismo, del mismo color. Como líquido, pero no llegaba al río. ¿No es verdad? Guau. Como una colita de mierda. Ajá, tenía, tenía algún tipo, estaba dejando caer algo hacia el río. Ajá. Como algo, creo, para mí, modo de ver, lo que yo entendí en ese momento, era que lo que lo movía. Ajá, ajá. Como si fuera, imposible un caño de escape, no hablo como si fuera algo que lo movía. Un residuo de propulsión. Claro. Pero tenía el mismo color, que la bola, el color oro. para arriba nuestro. Este, yo me asombré, el pibe también se asombró, él era más chico que yo. Y así como paró, se quedó a ponerle 30 segundos, pero inmensamente grande. Como si yo te dijera que la luna, de golpe, se viene arriba de la cabeza. Ajá. A mí me ha pasado la situación de, otro caso, con si querés. Bueno, este es real, lo que no tengo, no quiere decir que estuvo conmigo. Yo estaba trabajando, como ahora, en una oficina, cuando recién aparecía la Macintosh y el diseño gráfico, computación. Y tenía un mate grandote y una pava, esos mates que te llevás una sola vez y seguís trabajando. Sí. Y, bueno, de golpe, empecé a sentirme bien y empecé a ver que todo brillaba, viste. Digo, qué loco, o sea, no pensé nada, digo, qué es sensación. Rara. Seguí trabajando, me dieron ganas de ir a abrir la puerta que la tenía acá atrás. Sí. Me levanto y voy y abro la puerta porque eran ganas de ir a abrir la puerta. No podía evitarlo. No podía evitarlo. No podía evitarlo. Voy, abro una puerta y a la altura del corazón mío, pero a dos metros, una bolita así, una bolita color gris, en este caso, así, que me hablaba. O sea, no me hablaba, digamos, yo sentía las palabras que entraban en la cabeza, o sea, telepatía, está claro. ¿Con tu voz? ¿Con otra voz? No, directamente eran ideas que entraban en la cabeza, como si las pensara yo, pero pensaba en la otra persona, esa bolita. La bolita. ¿De qué color era la bolita? Gris. Gris plomo. Gris plomo. O sea, que era algo físico, no era algo… No, era físico, sí. No, no intenté en ningún momento agarrarlo, mucho menos, pero era algo físico. Ajá. ¿En qué horario sucede esto? Eso fue un mediodía. ¿Un mediodía? Antes de algún tipo 11 de la mediodía. ¿En pleno día? Sí. Y me dice que vaya hasta el puente, de ese puente que hablamos, yo estaba al lado viendo. Esto fue cinco, seis meses después de lo que está diciendo que vivimos con este chico. Que vaya hasta el puente, que no tenga miedo, que lo básico era no tener miedo, porque si no no iba a encontrar a nadie, pero que vaya, pase el puente, unos 50 kilómetros, y pare. Pero que en ningún momento tenga miedo, porque si no, no se iba a dar la situación que esperaba. Y yo, en verdad, y bueno, fue que ahí sí, esa bolita chiquitita, y yo… con rodito y todo. Pero bueno, no hizo ruido, pero… Desapareció. Desapareció. A una me decían que ir. La tenía acá y… Sí. Es como si prendería para una lucha. Cuestión que me subo a la combi, o sea, cierro la casa, me subo. Primero pensé un poco, ¿no? Y sí. Porque no es que te pasas todos los días una vez. No, no. Entonces, ¿y esto cómo es? Digo, bueno. Yo venía, venía viendo cosas. Sí. Como modelar. Y estaba interesado así en que pasara algo así, pero bueno. Y bueno, digo, voy. Y después, agarré a combi. Ah, decidiste ir. Decidí. Cuando paso el puente, y paso el… o sea, paso el puente, porque pasas arriba del río y después sigue otro puente que pasa por arriba de la ruta que va a Patagones. Puente de la ruta 3, que me había dicho el mensaje, era el puente de la ruta 3 y sigue a la derecha. Cuando paso el puente pasan dos cosas. Sobre el puente había camionetas negras, gente oscura. Una cosa muy rara, que me pegó mal. Me dio como una sensación fea. Ajá. Y bueno, seguí, ¿no? O sea, lo vi de costado. Sí. Cuando una vez que hice varios kilómetros, empecé a mirar las nubes. Estaba atrás del cielo azul con nubes blancas. Y sin que termine de llegar a donde me había dicho, calculo que no había hecho 50 kilómetros. En una de esas nubes, mano derecha, armada adelante, veo que se prenden tres luces. Una roja, blanca, o sea, se pone más blanca la nube y otra color magenta. Y después, las mismas tres luces más rápidas. Y después de eso se sumaban más colores. Atrás de la nube. No, no es que yo estaba viendo, aunque no veía luces, atrás de la nube. Sí, sí. Cuando paro, o sea, ahí sí, no llegué al lugar, ahí paré, me bajé y la nube, esa nube sola, empezó a acercarse. Y cuando hizo, en ningún momento no había ruido, ¿verdad? O sea, cuando la luz que yo veía, hizo todo un movimiento así, se vio. Me parece entera, con distintos colores, que se iban repitiendo, rojo, magenta, verde, y después otra vez blanco, rojo. Así que cada vez más rápido, ahí naciste. Y ahí desapareció, ahí se fue a una bebida impresionante. Eso sí lo hizo. Y cuando se fue, sí, era gris, brillante, pero te puedo decir que tuve segundo para verlo. ¿En qué año sucedió esto? Esto fue en 1992. ¡Suscríbete al canal!